Soy Bania Puch, muda.com Soy carísima, poderosísima Pocos podrán pagar por mí Porque cobro caro Lo soy todo, tengo alto lo mazo Me hago valer Porque tengo tremendo toto Estas bubis le dan de comer A los pocos que puedan pagarme Tengo un cabello largo y hermoso Como mi rostro ¿Acaso no lo ves? Dije yo, ¿Acaso no lo ves? Soy carísima, poderosísima Pocos podrán pagar por mí Porque cobro caro Lo soy todo, tengo alto lo mazo Uy, y eso que no me probaste Bueno, te quedarás con las ganas No creo que te alcance Mi arancel es el más alto de todos No quiero un sugar daddy Porque ya tengo seis Ellos me dan lo que quiero Y yo les doy de comer Mira mi rey, yo no busco un amor Solo busco money, dinero Así que pagame y tomate el palo Ratita Soy carísima, poderosísima Pocos podrán pagar por mí Porque cobro caro Lo soy todo, tengo alto lo mazo Te cuento algo Tengo un tatuaje en el ano Ux Te, gaticas, producciones